Aquaman está de nuevo en el agua de República Dominicana con los Tigres del Liceo y después de un campeonato parece que gustó el hombre y está de nuevo por aquí, bienvenido Gracias, sí, me dieron otra vez la oportunidad de venir con el equipo y contento de estar aquí, contento de estar con los muchachos y me han tratado muy bien, esperemos que este año sea un buen año también Mira, hace mucho que se anunció que tú venías ¿Desde cuándo estabas tú firmado con los Tigres del Liceo? Estábamos en conversaciones de que empezó la temporada pero, ¿sabes? quería que cogerme un tiempo fuera tuve dos años en pelota sin parar y quería, ¿sabes? prepararme físicamente y me tomó un tiempo y luego simplemente hablé con los Tigres si querían que viniera otra vez, otras cosas así y empezamos una sesión y aquí estamos Físicamente, hablas de ese concepto está como designado el primer partido ¿Viniste ready para quechar? Sí, sí, o sea, yo estoy ready para lo que me necesite el equipo aportar en lo que yo pueda aportar SADH, Primera Base, Quechá estamos abiertos a cualquier decisión que tome el manager ¿Qué significa la Liga de República Dominicana para Jorge El Faro? Creo que con mi experiencia del año pasado creo que es una bonita experiencia, ¿sí me entiendes? de que me ayudó mucho los fanáticos, todo en general todos los fanáticos donde iba, ¿sabes? se vive en el béisbol eso son cosas que uno como pelotero, ¿sí me entiendes? uno siente esa vibra, esa emoción y todo eso entonces creo que esta es una de las mejores ligas del Caribe todo el mundo lo sabe y es un honor jugar aquí Finalmente, Colombia no es invitado este año a la serie del Caribe sin embargo, ha crecido mucho el béisbol colombiano un campeonato en serie del Caribe y tú eres parte de esos embajadores del béisbol ¿qué opinión te merece la pelota de tu tierra? Creo que somos personas trabajadoras, ¿sí me entiendes? y cuando tenemos sueños simplemente luchamos por eso no nos conocemos mucho por el béisbol pero lo estamos haciendo ahora, ¿sí me entiendes? todos esos jóvenes que vienen con hambre de llegar a grandes ligas, de cumplir sus sueños creo que es lo que nos está representando ahora y todo el mundo se está dando cuenta y salimos a darlo todo por el todo, cada juego creo que eso los va a llevar lejos Gracias, Alfredo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!